Hola, hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal, el cazador del pasado y bueno, muchas gracias por estar aquí y bueno, estaba pensando ahorita que voy para mi casa en hacer una patrulla, pero una patrulla Dodge Ram porque las que he visto son unas Pickup F-150 así es que me voy a rifar una Dodge Ram que acabo de ver a ver qué tal nos queda, así es que vamos a ver este vídeo y bien amigos, ya estamos aquí nuevamente en este proyecto policíaco el cual pues vamos a tener que abrir esta Dodge Ram de su blister para empezar a trabajar con nuestro proyecto mágico y fundamental de los elementos y bueno, pues aquí ya la sacamos, la que me necesita ya saben, el procedimiento es volarle este remachito mágico a discreción que tiene dos y por supuesto lo vamos a sumergir en tiner para que se le caiga toda la pinturita y toda la cosa entonces pues vamos a hacer una patrulla se me ocurrió hacer una patrulla no con los armazones que lleva aquí arriba o los pasamanos o la estructura metálica sino que aquí vamos a hacerle una caja porque estas patrullas les llaman las patrullas perreras así, recogen al delincuente y órale, lo meten ahí y lo encierran o los trasladan, los transportan o algo así estas patrullas ya no las he visto pero las manejaba la Secretaría de Seguridad Pública aquí en la Ciudad de México y bueno, sobre todo las bellas cuando hacían redadas así es que vamos a comenzar con la taladrada mágica y pues vamos a darle vamos a volarle el remache despacito así es que una vez ya desarmado pues vamos a proceder a meterlo al tíner que ya lo tengo justamente aquí en frente de mí para hacer este procedimiento así es que aquí ya lo metimos vamos a dejarlo ahí un par de días o un par de horas para que se le caiga bien la pintura y después le demos ahí una talladita mágica y por lo mientras, vean estos son los parabrisas de nuestra patrulla aquí está su chasis y sus llantitas mágicas y me falta una llantita acá está la otra ya la encontré pensé que la había perdido pero no, aquí está aquí está estas son sus partecitas mágicas así es que pues vamos a trabajar vamos a esperar para posteriormente entonces darle una lijada a esa carrocería de nuestra nueva patrulla y bien ya han pasado algunas horas mágicas y vean como les digo como es pintura corrientita prácticamente se pela solita así es que pues ya saben este procedimiento donde vamos a tener que meterle cepillito mágico así es que vamos a comenzar con la mano y 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 así es que aquí ya la tenemos bien lijadita y toda la cosa ahora vamos a darle una capa de pintura de fondo y en este caso va a ser un color gris para después pintarlo de azul así es que vamos a comenzar a darle así es que vamos a darle su primera capa de pintura y ahora vamos a darle el azul policiaco así es que yo creo que primero le damos por adentro y luego por arriba esa va a ser la primera capa mágica y bien me creerán que no me quedaba y no me quedaba la verdad es que una recomendación es que utilicen pintura de la buena de la mejorcita porque aunque ustedes no me lo crean le tuve que dar unas 20 pasadas de lejos nada más de abrisita en brisita para que tuviera este efecto para que quedara bien porque la verdad pues se me corrió la pintura y bueno hice un batidillo pero al final de cuentas con paciencia y después de varios días ha quedado ha quedado como yo quería y ahí está la parrilla de esta Dodge Ram que también va en negro así es que le vamos a dar unas pasadillas negras y después le vamos a dar esos efectos así es que hice la cajita con estos pedazos de plástico que me encontré y vean ya le hice cuadradita y va a ir montada justamente aquí así es que vamos a detallarla lijarla para que quede súper coquetona ya lijadito y detalladito está listo para su pintura estamos pintando la cajita mágica así es que le vamos a dar otras pasaditas para que quede bonita y bien elegante y bien ya tenemos nuestras piezas listas para armar así es que vamos a comenzarle a montar sus rinecitos mágicos bueno sus llantas y luego posteriormente sus parabrisas con cuidadito todo con cuidado ya saben porque si no se pueden romper las piezas y están de mírame y no me toques o sea que frágiles 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 son estas piezas mágicas y bueno ahí están ahora aquí está la parrilla quedó bien bonita pero ahorita la vamos a detallar creo que esta iba aquí y luego posteriormente así y bien aquí ya está armada nuestra patrullita bueno indicios de patrulla apenas le estamos dando esos toques mágicos así es que vamos a montar todavía la cajita y bueno pues le echamos un poquito de pocha cola por aquí para que quede bien así es que vamos a montarla va a quedar así ahora sí va a subir a los detenidos y órale para adentro canijos para adentro ahorita le vamos a poner sus tampos una vez más me los consiguió el señor Garduño ahí están sus teléfonos y toda la cosa por si quieren contactarlos o quieren algún modelo en especial él se los consigue así es que continuemos para hacer esos detalles que nos faltan así que prácticamente ya comenzamos con los tampos y aquí está la primera cara todavía falta la parte de arriba la torreta que ésta sí lleva torreta y el otro costado ha quedado bien nuestra patrulla que le llaman la perrera y vean ya le hice su cajita se la pinté porque esta caja era metálica y justamente aquí por ejemplo alzaban alzaban la capa y los metían por el canijo manito de puerco y para arriba y se los llevaban y pues ya volvían a cerrar estas patrullas ya no las he visto porque creo que las usaban en las redadas cuando había así como que toquines y toda la cosa y bueno ahí vean los otros tampos que están en la parte de atrás el 066 Secretaría de Seguridad Pública y pues aquí delegación de Tlalpan la P-2222 policía su rayita amarilla su logo de la CDMX cuando estaba el EBRAT ahí está el logo de la policía en la parte de arriba y estas patrullas todavía tenían esos faros o esa torreta de a tres colores blanco rojo y azul ahora las nuevas patrullas tienen la torreta blanca pero funciona con LED así nos quedó la perrera de la policía de la Secretaría de Seguridad Pública bueno así le digo pero pues no me acuerdo de su nombre porque estas camionetas las veía yo y con este se llevaban a las personas que andaban ahí haciendo desorden público o cualquier show y vean muy bonito el detalle ahí enfrente la parrillita de la Dodge Ram toda la cosa sus foquitos wow pues no sé ustedes qué opinen a mí me encantó muchísimo esta super patrulla y bien amigos hasta aquí hasta aquí este video espero no les haya gustado esta bonita patrulla que hice de la Secretaría de Seguridad Pública que se utilizaba para hacer algunas redadas en las calles y toda la cosa aquí les llamaban las perreras porque nada más las veían y tú estabas ahí afuera en un toquín haciendo algo y pues te metías de volada porque la policía te veía y te subía en esas patrullas con forma de cajón y no perreras precisamente por subir perros sino porque si subían personas así es que ya saben nos vemos hasta un próximo video sin antes decirles que se suscriban comenten compartan y sobre todo dejen su glorioso like que de verdad eso me apoyaría muchísimo y bueno sin más por el momento me despido y nos vemos hasta un próximo video y no se olviden de activar la campanita de notificaciones porque luego el tutú se le olvida notificar a todos los que están suscritos así es que nos vemos bye bye